Este relajo se tiene que acabar. Y no, no estamos cansados, estamos hartos que no es lo mismo. Y ahora con más fe, decididos a llevar este país donde tiene que estar. Un país en el que a los corruptos les vaya mal y a la gente seria y trabajadora le vaya bien. Un país que no solo tenga esperanza, sino también garantías de que las cosas se hagan como se debe. Ustedes se imaginan lo que podemos hacer si no nos desfalcaran como siempre. Un país en el que no haya una sola voz, en el que hablemos todos. Que estemos por primera vez unidos con el mismo objetivo. Eso es un cambio y yo estoy con ese cambio. Se acabó el relajo, empezó un país en serio. Unidos venceremos.